Hola, hola, ¿qué tal? Estas son las 5 de hoy, 10 de enero de 2024. 1. Tendremos un pasillo de humo de talla internacional. Gracias a la gestión de locatarias y locatarios del mercado 20 de noviembre, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, atendió la solicitud para remodelar el mercado más icónico y el pasillo más famoso de México. 2. Se realizó la pinta de señalamientos viales en el boulevard Eduardo Vasconcelos, entre la calle Antequera y Privada de Eduardo Vasconcelos, del barrio de Jalatlaco. 3. Con el objetivo de que los mercados municipales estén en óptimas condiciones, se repararon los portones de acceso a la zona húmeda del mercado de Abasto. 4. Continuamos realizando trabajos de bacheo. En esta ocasión se dio atención sobre el puente del crucero de Cinco Señores, así como en la calle Sabinos, en la Colonia Reforma. 5. Dieron inicio los trabajos de limpieza y cambio de techumbre en el mercado Cuarto Centenario. De esta forma el gobierno municipal trabaja para brindar espacios seguros y limpios a visitantes, así como a locatarias y a locatarios. Estas fueron las 5 de hoy y nos vemos en la próxima.